No, me la da de la aldea, no voy a la aldea No, no, no Dale, dale Dale, es que te van a ir sola No, pero vos no lo has que bailar, porque si vos no bailes Vos sabés que yo como bailaba, no me están Dale, 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 baila un paso y yo sigo No, dale, mandale un Dale, dale Un lice, un lice, un lice, vamos Vamos, dale, dale Te come el blanco Rochina ahí está bailando cumbia, Rochina, baila de peñetón Lo que viste, le hago, lo que viste Dale, dale Le pico un pedo este, cae en buz Mangano, bailate algo, por favor No, no, a mí me viene A mí me viene mandrán el tronco, caldoza, algo así, sí, boludo mangana no pyo mangana no manejo bailamos con brochitas yo no te lo siento mangana no me声as no me siento mas el bismi el bismi se le dan un tío se le dan un tío se le dan un tío si perdonó ¡Sí, te resabe!